Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de Países en los que se puede utilizar CELE, cobertura internacional. Si no sabes para qué sirve CELE, en resumidas cuentas, es un servicio que permite hacer transferencias de dinero. Los bancos más reconocidos de los Estados Unidos forman parte de la red CELE. No obstante, debes saber que tienen cobertura internacional. Por eso, en este video en particular, muchísimas personas nos han estado consultando acerca de ¿En qué países se puede utilizar CELE? Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, CELE es un servicio para poder enviar dinero de una manera sencilla. Simplemente con un correo electrónico o número telefónico. Y en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de CELE. Para que aprendas a utilizarlo, configurarlo, afiliarlo y todo este tipo de cosas. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de ¿En qué países podemos utilizar CELE? Y es que déjame decirte que CELE es compatible dependiendo del banco. Por ejemplo, si tienes algún banco compatible con CELE, vas a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema. Ya que este no funciona en todos. Para esto, lo único que debes hacer es dirigirte a la página principal de CELE. Y una vez acá dentro de la página principal, vas a seleccionar donde dice Mirar si tu banco es compatible con CELE. Simplemente lo seleccionas y como puedes ver, te van a aparecer todos los bancos. Los cuales son compatibles con CELE. Como por ejemplo, American First National Bank, etc. Simplemente vas a buscar tu banco en toda esta extensa lista. O simplemente en la parte superior, puedes buscarlo de manera manual. Simplemente escribes el nombre de tu banco y automáticamente te va a aparecer en la lista. Simplemente lo seleccionas y te va a decir si es compatible. ¿Y tú? ¿Pudiste saber si tu banco es compatible con CELE? Y es que como te mencioné anteriormente, por lo general, todo depende del banco. Y no mucho de la zona. Ya que por ejemplo, en algunas zonas determinadas, hay algunos bancos que pueden funcionar con CELE. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer acerca de dónde se puede utilizar CELE? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.